Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo, un haul de cositas en Ikea. Algunas cositas son novedad en Ikea y estas son cositas que están siempre fijas allí. Así que si apetece saber qué cositas he comprado en Ikea, quedad a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar son estos cojines que he comprado dos funditas. Que los vi y me gustaron muchísimo. Estos sí son nuevos de esta temporada. Son en color así como un colorito como cremita. Y luego tienen este decorado así como si fuesen florecitas o no sé, círculos en colorito verdecito. Por delante es así. Y por detrás es así más todo verdecito como con puntito en verdecito. Este es el nombre del cojín y las medidas son de 50 por 50. Os dejaré por aquí los precios pero creo que me costó aproximadamente 5 euros. La fundita, lo que es el relleno, no lo compré. Tenía un relleno ya por casa. Es súper bonito, me gusta muchísimo y pega mucho por los cojines que tengo en mi sofá. ¡Preciosa! Otra de las cositas que también me compré fue este organizador de escritorio. ¿Vale? Son como cajitas. Tiene una cajita aquí que es la que se coloca todo. Y luego son pequeñas cajitas. ¿Veis? Que lo puedes poner todo de esta forma o sacarla. Y luego tiene esta otra cajita que es como una tapadera. Y van así todos montados y para poner lo que son los lápices, rotuladores, aquí los vlogs, libretitas. Lo vi súper bonito. Es como en un rosita palo y luego lleva como si fuese triángulo, forma geométrica y luego como una manchita de blanco. Lo vi súper bonito este organizador de escritorio. Os dejaré por aquí como se llama porque ahora no me acuerdo. Entonces os dejaré el precio. Me pareció súper cookie para ponerlo en mi escritorio. O ponerlo para poner muchas brochas, poner lápices. O sea, lo que para el uso que ustedes queráis. Súper mono y creo que es novedad. Otra de las cositas que también me he comprado ha sido este espejo para tocador. Mirad, es de esta marca. Por delante, cuidado que os voy a deslumbrar. Es así. No quiero que os deslumbre mucho. Es de este tipo de espejos que son así un poquito basculantes. Y aquí puedes poner pues joyitas, puedes poner pendientes, base de maquillaje y demás. Es bastante grande. Dejaré por aquí las dimensiones. Me gustó muchísimo para maquillarme, para tenerlo en el tocador. O para tenerlo en vuestra habitación o así. Nada más que lo hay en negro, ¿vale? No hay más colores que los tuyos mirando porque buscaba uno blanco. Viene desmontado porque aquí os dejo las imágenes de cuando lo compré. Pero es muy fácil de montar. Y el precio, entonces me lo dejaré por aquí. Pero creo que fueron 15 euros aproximadamente. O 10 euros. Creo que fueron 10 euros. Bueno, lo dejaré por aquí el precio porque no me acuerdo muy bien. Es así, ¿vale? Lo voy a poner así para que no deslumbre. Merece mucho la pena. Y otra cosita de Ikea. Otra cosita, como no en Ikea, fue una velita. Esta traen 30. Son de la marca o del nombre Singly. Estas huelen a vainilla. Dice que duran 4 horas. Y nada, una velita de Ikea que siempre viene muy bien. Sobre todo ahora que llega el otoño y que me gusta mucho poner en el portabelas la velita esta. Un ambiente muy cálido y muy buen olor. Así que, velitas de Ikea. Otra de las cositas que también me compré ha sido un archivador para guardar un documento, para guardar maquillaje. Yo lo voy a utilizar para guardar maquillaje. Es compañero al escritorio Miki. O sea que también te sirve como tener al lado para tener más espacio de trabajo. Yo concretamente lo estoy utilizando ahora en donde yo me maquillo y demás junto con mi tocador mal. Tengo todo mi maquillaje súper bien organizado. Estoy súper contenta de haberme comprado este organizador. La verdad que cuesta unos 40 y tanto euros, no que sea barato. Pero los cajones son amplios. Tiene dos cajones que tienen mucho más profundidad. Os dejaré por aquí la imagen para que veáis y sabréis toda este tipo de archivador que es muy conocido en Ikea. Me gusta muchísimo. El precio unos 40 y tanto euros lo dejaré por aquí. Súper contenta porque viene muy bien para organizar muchas cositas. También me hacía falta poner un poquito de orden en el cajón de mi escritorio Miki. Así que me hacía falta una bandeja, algo para organizarlo. Y bien Ikea, esta bandejita que os estoy mostrando, que viene genial, ¿vale? Porque tiene distintos compartimentos. Se queda todo muy bien organizadito, muy bien colocado. A una simple vista, a ver todas las cositas que tiene, me gustó muchísimo. Además es súper económico y de color blanco. Y ya para finalizar os muestro que también me he comprado dos puertas, que me costó cada una 20 euros, dos puertas blancas de cristales para la librería Billy. Yo tenía la librería Billy ya aquí en casa y la tenía puesta, ahora la tengo en mi móvil, tengo puesta en el salón. Y la verdad que me gustaba más con las puertas porque parece que viste mal lo que es el armario, ¿vale? La librería. Así que me compré estas dos puertas, son fáciles de montar en la librería. Se han quedado súper bonitos, todas las cositas por dentro muy bien organizadas, no le entra polvo. Así que dos puertas que están muy bien y para esa en la librería otra cosa. Y nada más chicas, hasta aquí mi vídeo de mi última comprita en Ikea. Como veis algunas cositas son novedades, otras cositas son más delineal fijo en Ikea. Espero que haya gustado el vídeo, si es así, dadle un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se te olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!